Paso a paso, día a día, la vida no es la misma Es la misma vida que te inspira a ser realista Caminando de repente, hasta en la calle yo he visto la muerte Porque es la misma muerte que te salva de repente Ando, ando caminando por la vía, me desplazo No encuentro salida en mi vida, simple vista Pero ando improvisando, hasta en el cuarto estoy rimando Desde un punto de vista, claro, menos pesimista yo Y he caminado por sendero muy oscuro Y en el trayecto he aprendido varias cosas Que en este mundo, ya no hay confianza Tampoco hay alianza, ni con los de mi raza Ese es mi talento, y de casualidad Yo si apoyo la igualdad, también a la humildad Yo, y si cosechaste, digo mi amigo Es porque, le pusiste mucho amor a tus letras Entiéndame en que en esto, en esto en los cables Yo ya soy un poco, un poco ingobernable Por mente en la calle, y que Dios se apiade De lo que a este hombre aquí pueda pasarle He sobresalido, y nunca he desabido Ustedes son testigos, aquí el chamo es muy sencillo Y ya no jalo gatillo, y ya no lo dejo tendido Pero aún así yo sigo con mi largo recorrido Cumpliendo mi objetivo, medalla me he ganado Muralla he cruzado, y a veces me he quedado Como crucificado, pero yo sigo aislado Como un buen soldado, de este mundo no me ha apartado El alien, el no está loca En busca de la marciana, y de la mejor marihuana En esta vida loca, dejando su trayecto Mostrando su intelecto Aquí en el pavimento, en esto lo dejo al acecho Paso a paso, día a día, la vida no es la misma Es la misma vida que te inspira a ser realista Caminando de repente, hasta en la calle yo he visto la muerte Porque es la misma muerte que te salva de repente Ando, ando caminando, por la vía me desplazo No encuentro salida en mi vida, simple vista Pero ando improvisando, hasta en el cuarto estoy rimando Desde un punto de vista, claro, menos pesimista Entiendanme en oro que ustedes me dicen Que yo les dejo cicatrices Que no entienden de mis canciones Peor de mis mutinaciones Pero yo nunca paro, yo siempre sigo Y si caigo me levanto Como un infarto, pego dos saltos Aquí en el micro ya no paramos Estamos astentos más violentos Agresivos aquí en el templo Le pegamos a doble tempo Llegaron los buenos tiempos Lo que tanto yo anhelo Lo anhelo desde pequeño Y ahorita yo me despierto En tarima, en pleno concierto Ya estamos aquí parados Atentos y no frustrados Representando el micrófono En donde sea que vayamos Entiendanme en oro, entiendan rapero Que ha llegado el alien, el mensajero El que le dice a todo ese público Que rapeamos, lo hacemos más serio, niggas Ey yo El alien Motherfucker Adiós y no olvides de estar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!